Gran Superconcierto del Amor, este sábado 22 de septiembre, por primera vez en Siena, Italia, David Pavón, en vivo. El príncipe de la salsa romántica, David Pavón, y con él, la revelación de la música popular en Colombia, Mauricio Cruz. Tan solo quiero que tú seas feliz junto a mí. Recuerda, sábado 22 de septiembre, Discoteca Esenza, en Siena. Me enamoré de ti, de tu mirada. El Superconcierto del Amor, con David Pavón. Cuando lo haces conmigo, en la mitad del silencio. Info y reservas, al 380-388-7389. Invita Jefferson y Jonathan, no faltes.